Nos vamos a un barrio de nuestra ciudad, al sector comprendido en Ángel María de Rosas y Las Vías. Ahí ustedes pueden ver un reclamo que ya es insistente por parte de nuestros televidentes. Falta de mantenimiento, mucha maleza, mucho pasto. Yo no sé si esto corresponde al municipio o a quienes administran los terrenos ferroviarios, pero podrían ponerse de acuerdo para que los vecinos no sufran esto que ustedes ven. Parece una selva. Ángel María de Rosa y Las Vías. Según nos dicen aquí, este barrio es el Huocra 3. Se quejan los vecinos de que en las distintas administraciones, no solo esta, no han hecho absolutamente nada. Además, ahí hay un asentamiento muy precario de viviendas de chapa, una pequeña villa. Ustedes ya la conocen seguramente. Pero miren, el aspecto que tiene esto es hasta peligroso para los vecinos. Hablábamos recién de la inseguridad urbana. Esto también tiene que ver con la seguridad. Porque entre medio de estas malezas se pueden esconder algunos que les gusta mucho lo ajeno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!